Brindar herramientas para que los niños en los colegios puedan resolver los problemas de forma sana, así como reconocer situaciones de peligro contra su integridad física o mental, con una educación emocional que se haga de manera transversal en las instituciones educativas, es el objetivo de un proyecto de ley que muy pronto será una realidad. El niño, la niña adolescente, nada más vayan a aprender aritmética, matemática, la cordillera, la geografía, sino que también aprendan, o sea, la educación sea integral y aprendan a desarrollar habilidades sociales para resolver conflictos, porque hoy en día eso es lo que está llevando a que Colombia tenga muchos conflictos y haya bullying y haya matoneo. Con la iniciativa de ley se busca incluir a profesores y padres de familia dentro de un marco de corresponsabilidad para resolver problemas como el consumo de sustancias psicoactivas, trastornos de la conducta alimentaria o de salud mental, el suicidio o el bullying en los colegios. Para que entonces el tipo que realice matoneo no sea el líder, no sea el héroe, sino que la gente se dé cuenta y sea la misma sociedad educativa la que le diga al matoneador, oye, cálmese que esto no es así. Entonces fíjate tú que eso es lo que nos va a llevar a que la gente rechace este tipo de prácticas del matoneo, del bullying, el aumento de las sustancias psicoactivas, en fin, los tratamientos de la conducta alimentaria, todo ese tipo de cosas que nos están llevando a una sociedad hostil. Esta ley que beneficia a los estudiantes de los colegios del país espera ser sancionada en los próximos días para que se implemente a través del Ministerio de Educación con el Comité Nacional de Convivencia Escolar.